Bueno, siguiendo con la aplicación de la dirección de la clave en la música latina o músicas populares latinoamericanas voy a compartirles unos trucos, unas referencias para que la tengan presente a la hora de cantar hacer un arreglo es muy importante conocer cómo aplicar la dirección de la clave 2332 en los números de la salsa, etc. entonces voy a cantar solamente unos 4, 5, 6 compases, un fragmento quiero decir de algunos números clásicos empecemos por un son, un son tradicional de Miguel Matamoros el clásico son de la loma de Miguel Matamoros, eso está en dirección 2, 3 mamá yo quiero saber, ¿cierto? sería algo así mamá yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? entonces bueno, cuando alguien vaya a cantar, no se recomienda que vaya a entrar en dirección 3, 2 porque se va a cruzar lo voy a hacer a propósito para que usted no incurra en ese error por ejemplo, si yo escucho, si yo entro así con la clave que los instrumentos, el timbal, el piano, vayan en esta dirección mamá yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? le van a decir, oiga, usted está cruzado, usted está montado, está fuera de clave entonces, siéntalo así, mamá yo quiero, o sea, un, dos, tres mamá yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? ok la mayoría de los sones está en clave 2, 3 sin embargo, no son todos en el concepto de la salsa, vamos a encontrar muchos números en clave 3, 2 por ejemplo, cuando Celia Cruz grabó con Johnny Pacheco el Químbara, ¿cierto? Johnny Pacheco le dijo a Johnny Rodríguez que tocara la tumbadora no como el guaguancó tradicional cubano, sino así ¿cierto? Químbara, 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 químbamba Químbara, químbara, químbara Químbara, químbara, químbara Químbara, químbara, químbara Si Celia hubiera cantado el químbara, ¿cierto? en dos, tres químbara, 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 químbara se siente cruzado, ¿cierto? el número se siente a tres químbara, 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 químbara químbara, químbara, químbara ¿no? por ejemplo, cuando Bobby Cruz cantó con Estrella de Fania ahora vengo yo ahora vengo yo yo vine para averiguar lo que aquí está ¿cierto? por ejemplo, Nietzsche grabó el grupo Nietzsche de Colombia, de Cali grabó un número clásico Cali Ají entonces, por ejemplo, ese número está en tres dos ¿cierto? por ejemplo, estamos en dos miren si por la quinta va pasando bueno, estoy tocando aquí para que sientan el patrón de la clave no estoy haciendo aquí rasgueando la guitarra sino la tengo de apoyo para entonarme la línea melódica y hacer la clave si por la tarde las galería desderme en la noche ¿cierto? y dice si por la quinta vas pasando es mi Cali Bella que vas atravesando ese número se siente que está a tres si yo entro Cali Ají en dos, tres me cruzo lo voy a hacer a propósito si por la quinta vas pasando es mi Cali Bella que vas atravesando se siente el cruce, ¿no? por ejemplo, cuando yo de rollo grabó la famosa rebelión, ¿no? tin, tu, tin tun, tun, tin, tu, tin ¿cierto? tin, tu, tin pam, pam, pim, pa, pam pim, pa, pam pam, pam, pim, pa, pam ¿cierto? pim, pa, pam entonces ese número entra en clave dos, tres pim, pa, pam pam, pam, pim, pa, pam ¿cómo? pim, pa, pam bueno, este arreglo entre otras cosas lo hizo un gran músico de dos recientemente desaparecidos que fue el gran Michi Sarmiento falleció en la ciudad de Cartagena y él hizo este arreglo, ¿no? lo pensó bueno, entra el piano de Chelito la orquesta de Jode que grabaron en Medellín por allá en los años 80 entonces esa introducción del piano y el bajo pim, pa, pam pam, pam, pim, pa, pam ¿cierto? do menor y si bemol ¿cierto? quien estocan piano y bajo, ¿no? entra en el grado bemol 7 pim, en si bemol pim, pa, pam pam, pam, pam pam, pam, pam do menor, ¿cierto? pim, pa, pam pam, pam, pam pam, pam si algún músico algún timbalero hace en el Jam Block pim, pa, pam pam, pam, pam le van a decir ey, caballero pilas que está cruzado está montado entonces bueno todo esto son trucos son conceptos que quiero compartirles para que los apliquen los tengan presente y toquen lo que llaman afincado apretado ¿bien? esos son conceptos probablemente mucha gente que vaya a un baile o sea un baile hay gente que es crítica pero la mayoría no mucha gente va a un baile y la orquesta toca el timbalero alguien toca atravesado montado y puede que pase desapercibido y como decimos aquí no pasó nada bueno fresco pero en el concepto del gremio musical eso es muy muy notorio entonces muy importante la invitación es que procuremos escuchar desarrollar desarrollo auditivo y bueno esto se logra es con práctica como todo tocar transcribir y tratar de ser integral bueno integral es que seamos rítmicos percusivos rítmicos melódicos y rítmicos armónicos rumba 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 que viva Que viva la rumba ¡Suscríbete!